El cantar tiene sentido, Tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, Entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento al oído. La buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui un marino y que en una isla de una culiza me enamoré. Y en una noche de mucha brisa en mi falo yo me la rompé. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas de canto de agonía y porque te empeña, pues, Señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas de canto de agonía y porque te empeña, pues, Señor, su canto en prolongar. Ahí a lejos viene un barco y en él viene mi amor. Ahí a lejos viene un barco y en él viene mi amor. Y ese cadáver que por la playa rueda y ese cadáver de quién será. Ese cadáver debe ser de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar. Y el cantar tiene sentido, tiene sentido, entendimiento y razón. Y el cantar tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Y el cantar tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Y el cantar tiene sentido, 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 tiene sentido. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz